Buenos días amigos y amigas. Miren, hoy les presento esta hermosa corona de Cristo. Miren esas flores tan hermosas. Tiene muchos ramos. Bueno, ya está pasando su gloriación. Miren, hasta les cuelga las flores de tan pesado que están los ramos. Miren, esta está muy grande, frondosa esta corona de Cristo. Espero les guste. Miren qué colores tiene. Miren, esta está muy grande. Miren, esta está muy grande.